¡Aplausos! Le ganó al conjunto de la provincia de Entre Ríos. Compartimos imágenes, así ampliamos cómo fue el trámite del partido y también los refuerzos que ya ha presentado el conjunto que dirige Juan Simenzuco. Mieres instala negocios. Únicos fabricantes de muebles de panadería de estilo en Santa Fe. Diseñamos tu negocio con nuestro departamento de arquitectos. Teléfono 0342 460 6510 San Jerónimo 7550. Bueno, fue triunfo de Unión 73 a 56 sobre Peñarol de Rosario del Tala, en la cual Unión presentó a todas sus incorporaciones. Aún espera por la llegada del extranjero, aún no se definió esa situación. Recorremos que este equipo ha incorporado a Juan Manuel Gandoy y a Leandro Vildosa, quienes son los bases del conjunto orgiblanco para hacer frente a la temporada que viene del TNA. También se incorporaron Sebastián Farías, Joaquín Gamazo, Alejandro Reinic, quien fue elegido por sus propios compañeros como el capitán para la próxima división del TNA. Y Rafael Vanegas, mejor dicho, quien es el otro jugador que se puede desempeñar en la pintura, en la zona baja, en el poste bajo. Y me resta decir que la otra incorporación es Andrés Otolini, que proviene de jugar en el básquet rosarino. Como dijimos, fue triunfo por 73 a 56 de Unión sobre Peñarol de Rosario del Tala, en la cual Unión manejó el trámite de partido. Ya prácticamente desde el comienzo marcó claras diferencias, aunque fue ya a partir del segundo y tercer cuarto donde esa diferencia se hizo más amplia en el marcador. Los parciales de partido fueron 18 a 14, 34 a 27 y 56 a 37, todos afavorables al conjunto rojiblanco. Los goleadores por parte del conjunto de Unión, Román Ememo Rodríguez con 18 puntos y Joaquín Gamazo con 17, los principales anotadores. Los próximos compromisos amistosos del conjunto de Unión, mañana es la revancha ante este mismo equipo, pero en condición de visitante, en el Tala. Luego juega el viernes 20, ante su homónimo de Sunchales, justamente en esa localidad de Santa Fe. La revancha ante Unión de Sunchales va a ser el próximo 20 de septiembre, como dijimos. El miércoles y jueves 26 de septiembre va a jugar un cuadrangular en San Genaro con el equipo local, con Albert de Villa Ángela y con Sport Club de Cañada de Gómez. Y el 2 y 3 de octubre va a jugar un cuadrangular en Paraná junto a Echagüe, sionista de Paraná y estudiantes de Concordia, los próximos amistosos del conjunto rojiblanco, que recorremos a mediados de octubre, va a ser el comienzo del TNA, en la cual ya ha quedado definida la primera fase, la primera etapa, en la cual Unión va a estar en el grupo 3, junto a Echagüe de Paraná, la Unión de Colón, provincia de Aterríos, Tomás de Rocamora y Sport Club de Cañada de Gómez. Este es el grupo 3 que integra el Unión. Recordemos que son cuatro grupos de cinco equipos, en la cual juegan todos contra todos y de vuelta. Justamente tras el partido tuvimos la chance de conversar con quien es el capitán del conjunto rojiblanco para la próxima edición del torneo nacional de ascenso, me refiero al pivote Alejandro Reinic. Company es urbano diferente. Company es hombre y mujer. Company, la compañía de marcas. Company, en Peatonal San Martín 2153. Te esperamos. Mieres instala negocios. Únicos fabricantes de muebles de panadería de estilo en Santa Fe. Diseñamos tu negocio con nuestro departamento de arquitectos. Teléfono 0342-460-6510. San Jerónimo, 7550. Los primeros minutos y duro, empezando a salir un poquito de la pretemporada, porque realmente tercera semana de trabajo, donde fue todo físico, recién agarrando un poco la pelota. Así que bueno, indudablemente falta de ritmo de juego, de competencia, más que los que venimos de la liga, venimos de un receso larguísimo. Yo creo que oficialmente hace como seis meses que no juego. Entonces, bien, realmente bien para ir a agarrar ritmo a poco y tomarlo como son. Partido amistoso, partido para prepararnos y para ir mejorando y corrigiendo cosas. ¿Cómo ha sido hasta ahora la preparación para en vistas al TNA? Por ahora, lo decía antes, trabajamos muchísimo físico, recién empezamos a ver algo de básquet esta semana, recién nos estamos conociendo la mayoría, acoplándonos y bueno, va a llevar trabajo. Indudablemente es un equipo nuevo, en una categoría nueva y va ya a trabajo. Pero bueno, hoy creo que por momentos se vieron cosas buenas, interesantes. Obviamente hay que tomarlo con pinza porque es el primer juego, pero hay cosas positivas para tomar y otras para corregir. Justamente cumplís un sueño ahora vistiendo la camiseta de Unión, en lo personal. Sí, contento de volver, de estar acá en casa. Le agradezco mucho a los chicos que me hayan elegido capitán. La verdad que uno se pone viejo y esas cosas me pone contento. Y bueno, tratando de aportar a los míos para un proyecto ambicioso que tiene Santa Fe y Unión. Creo que no es solo de Unión, sino de todo el básquetbol santavecino. Y ojalá podamos dejar bien parado a todo el básquetbol de Santa Fe. ¿Cómo ves el torneo en sí que arranca a mediados de octubre? Va a estar durísimo. Con los cambios reglamentarios que hubo en la liga, bajaron muchísimos jugadores de la liga. Hay equipos que se han armado realmente muy bien. La posibilidad de poder subir y tener un año sin descenso motiva a mucho equipo a intentar pegarle el ascenso este año. Entonces va a ser una liga durísima, muy competitiva, muy pareja. Y donde si no estás bien te gana cualquiera, pero que si estamos bien no hay ningún cuco. Entonces hay que trabajar, sacrificarnos y si estamos bien como equipo podemos primero hacer pie en la categoría y después aspirar a más cosas. También tras el partido tuvimos la chance de conversar, haciendo un balance de cómo se ha conformado este plantel para la próxima temporada de TNA. Con quien es el orientador táctico del conjunto rojiblanco, me refiero a Juan Simienzuc. Estamos muy conformes, no podemos quejarnos de nada, hemos armado un buen grupo. Hoy creo que algo de eso se notó. Bueno, estamos recién en nuestra mitad de tercera semana de laburo, así que cumpliendo los tiempos que de la planificación, así que no tenemos nada para quejarnos. ¿Cuál fue el diagrama en cuanto al armado del plantel mismo? Bueno, de las pretensiones que nosotros tenemos de juego, el equipo que armamos y lo que pudimos plasmar hoy en el campo, los chicos han aceptado claramente la idea de juego. Así que eso me da una tranquilidad, por lo menos en primera instancia, que hay una buena conducta con lo que queremos llevar en el año. ¿Cómo crees que se va a dar la zona que le tocó a Unión? En la primera fase tenemos cuatro rivales que están muy bien, la Unión de Colón, Rocamora, Echáue y Sport. Y después vamos a estar en la zona norte, yo creo que ya lo he manifestado en algunos lugares que me parece que va a ser un torneo extremadamente parejo, porque todos se han potenciado y que a nosotros nos va a encontrar en un lugar de ser competitivo. Ojalá sea más lo que ganemos que lo que no lo hagamos y cada juego que ganemos lo vamos a tener que disfrutar porque la competencia creo que ha elevado su nivel a comparación de otros años. ¿Qué tiene que tener una Unión para tener competitividad? Ser aplicado, el plantel está, cuando llegue el extranjero estaremos más fuertes todavía, aplicación y idea de juego colectivo. Dejando de lado lo que es el básquet, mañana se realiza una importante velada de boxeo en la vecinal Los Hornos, organizada por la Academia de Boxeo. Justamente sobre detalles de esta gran velada de boxeo que se va a realizar mañana, tuvimos la chance de conversar con quien es su organizador, me refiero a Daniel Alonso. Va a ser una velada de boxeo amateur, muy atractiva como nos tenemos acostumbrado a todo el público acá en Santa Fe. ¿De cuántas peleas se van a realizar? Va a haber seis peleas, seis peleas amateur de distintos niveles, va a haber peleas de todo tipo de categorías, va a haber creo que también una pelea de pesados que se confirma hoy, y si no igualmente va a haber seis peleas, y bueno, la pelea de fondo la hace Gastón, Gastón Alonso, que es mi hijo, que lleva el nombre de la Academia, así que vamos a ver, se está haciendo un buen desarrollo en su carrera, lleva ya diez peleas, va invicto, y bueno, noqueando las últimas cuatro peleas, vamos a ver qué sale ahora este viernes, pero ya te digo, se espera un lindo espectáculo. ¿Qué nos puede decir de la pelea de fondo, algunas características de Gastón, que va a ser justamente la pelea final? Bueno, las características de Gastón son, es un chico que viene, ya te dije, noqueando hace cuatro veladas, un boxeador bastante estilista, quiempista, prolijo, y bueno, que apuntamos a un futuro profesional. Para aquel que está mirando esta nota y que quizás quiera ir este viernes a presenciar el festival, ¿con qué nivel se encuentra? Se encuentra con uno de los mejores niveles amateur que tenemos en la ciudad, ya te digo, con invitados de distintos boxings de Santa Fe, tratamos de rastrillar toda la ciudad primero, para después empezar a salir al interior, pero primero queremos que se vean todos los valores que tenemos acá en nuestra Santa Fe capital. Y bueno, como siempre, esperamos a la gente brindarle un buen servicio, una buena atención, servicio buffet, tenemos pantallas gigantes, tenemos todo lo que siempre damos el marco de show, aparte de las peleas que van a ser, yo creo que de muy buen nivel, todas, todas. Hasta aquí hemos llegado con esta edición de Somos Deporte, mañana lo esperamos, estaremos con toda la previa de Colón, de Unión, también de rugby, con el partido de los Pumas entre los Blacks, y la previa también del gran clásico entre Santa Fe y Big Ray, será hasta mañana con una nueva edición de Somos Deporte. ¡Gracias!